¡Gracias a vosotros! ¡En el mercado tenemos aquí de nuevo! ¡Así que es día! ¡Aquí es para todos que van aquí! ¡Muchas cosas buenas! ¡Para más que en el campo! ¡Aquí nos puede estar! ¡En el sitio igual que está! ¡Por aquí! ¡Para más que ocho! ¡Lo que más queremos! ¡Vamos! ¡¡Vamos! ¡Pavel! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Se va, 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 se Casi me tengo que marchar Porque vaya a me encobar Oye a ti Yo te voy a pasar Y el lunes de Malavana me voy a mirar Muchas gracias Tú lo sabes Mi corazón es inseto No se da mucho la piedra Sentimiento santiadero Sentimiento santiadero Y sentimiento sobero Para todos los franceses Hay que invitarse al sorprendo Con la música cubana Siga creciendo la fama La mensual es padecido Hay que tope lo atrancante Como lo dice el gigante La gloria de un miligante Que no me salga derecho Que me pedí el panaje Por eso Por eso Yo pido En el tiempo de Colombia Tiempo es enfermo Que me pedí el panaje de un minigante Que me pedí el panaje de un minigante ¡Vamos, repita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!